Cuando vemos alguna celebridad de Hollywood, pensamos en toda la fama, fortuna y popularidad que tienen. Pero no te imaginas que muchos de ellos han tenido una vida difícil y han vivido en las calles. Hoy te presentamos a 10 actores famosos que antes de la fama vivieron prácticamente en la indigencia. El número 9 te dejará sin palabras. 1. Conocido por su personaje en el universo de Marvel, Iron Man, Robert Downey Jr. vivió por muchos años en una situación deplorable. Robert Downey Jr. es un reconocido actor estadounidense, famoso por su amplia gama de interpretaciones en diversas películas que abarcan tanto el género cómico como el dramático. Nacido el 4 de abril de 1965 en Nueva York, Downey Jr. inició su carrera actoral a una edad temprana y ha trabajado en la industria del cine y la televisión durante varias décadas. Pero muchos no saben que tuvo diversos problemas con las sustancias ilícitas, que lo hacían perder control de su vida. Pero no te imaginas con quién tuvo su primer contacto con el bajo mundo. Como te comenté, es especialmente conocido por su papel como Tony Stark, también como Iron Man en el universo cinematográfico de Marvel. Su interpretación de este personaje carismático y complejo ha sido aclamada tanto por los críticos como por los fanáticos, y ha jugado un papel crucial en el éxito y la popularidad de la franquicia de Marvel. Además de Iron Man, Downey Jr. ha protagonizado una serie de otras películas exitosas y aclamadas por la crítica, incluyendo Chaplin, por la que recibió una nominación al Oscar, y la serie de películas Sherlock Holmes, en las que interpretó al icónico detective. A lo largo de su carrera, ha demostrado repetidamente su capacidad para transformarse y sumergirse en los personajes que interpreta, ganándose la reputación de ser uno de los actores más talentosos y versátiles de su generación. Sin embargo, su camino hacia el éxito no ha estado exento de obstáculos. Downey Jr. ha sido abierto acerca de sus luchas pasadas contra sus adicciones, especialmente con las sustancias ilícitas, la cual desarrolló tras el divorcio de sus padres cuando era joven. Su primer contacto con esas sustancias fue con su padre, quien ya era adicto desde hace tiempo, a tal punto que ambos consumían en compañía del otro. Las consecuencias del abuso de consumo de sustancias y el alcohol lo llevó a ser encontrado inconsciente en un callejón. Después de tal evento, pasó un tiempo en rehabilitación, incluso en prisión. A pesar de estos desafíos, ha logrado darle la vuelta a su vida y reorientar su carrera. Hoy en día, Robert Downey Jr. es un actor respetado y popular, conocido tanto por su talento en la pantalla como por su carisma fuera de ella. Es el ganador del Oscar como Mejor Actor de Reparto y aunque ha vivido una vida complicada, ha decidido no esconderlo, sino que forma parte de su crecimiento personal. 2. Sylvester Stallone, cuyo nombre completo es Michael Sylvester Gardenzio Stallone. Es un renombrado actor, director, guionista y productor de cine estadounidense. Es reconocido a nivel mundial por sus papeles en películas de acción y aventura. Nació el 6 de julio de 1946 en Hell's Kitchen, un barrio de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Stallone es especialmente conocido por su interpretación de dos personajes icónicos en la historia del cine. El primero es Rocky Balboa, el boxeador de origen humilde de Filadelfia que llega a ser campeón mundial de los pesos pesados. Este personaje es el protagonista de una serie de películas, Rocky, la cual comenzó en 1976 con la película del mismo nombre. La interpretación de Stallone. En esa película le valió su primera nominación al premio de la academia al mejor actor. El segundo personaje icónico de Stallone es John Rambo, un veterano de la guerra de Vietnam con habilidades excepcionales para la supervivencia y el combate. Rambo es el personaje principal de la serie de película Rambo que comenzó en 1982 con Fierce Blood. Pero como te imaginarás, algo tuvo que salir mal. Su vida no siempre estuvo plagada de éxito, pues antes de debutar formalmente se las vio difícil para figurar como actor en la industria, desesperado por tanto fracaso. Y luego de haber sido echado de su apartamento, Stallone se vio obligado a vivir en las calles. Él mismo confesó que vivió alrededor de tres semanas durmiendo en la estación de autobuses en la ciudad de Nueva York. No fue hasta que se le presentó la oportunidad de participar en una película para adultos, que pudo salir de las calles gracias a ese pago. A pesar de los desafíos y las críticas que ha enfrentado a lo largo de su carrera, ha logrado mantenerse como una de las figuras más respetadas y populares en la industria del cine. Actualmente, Sylvester Stallone es considerado un verdadero ícono del cine de acción, y su influencia se puede ver en muchas de las películas de acción y aventura que se producen en la actualidad. Aunque el actor ya tiene 77 años, sigue trabajando en la industria del cine, y continúa desempeñando roles en películas y series de televisión. Muchas personas aún lo recuerdan por sus tristes inicios, pero su progreso ha sido mucho más relevante. 3. ¿Recuerdas a Hal Berry? Hal Berry es una aclamada actriz y productora de cine estadounidense que ha dejado una huella in the level in Hollywood. Nació el 14 de agosto de 1966 en Cleveland, Ohio, y desde muy joven mostró un marcado interés por las artes escénicas. A lo largo de su carrera, Berry ha mostrado una notable versatilidad al asumir una amplia variedad de roles. Sin embargo, es especialmente conocida por ser la primera mujer afroamericana en ganar el premio a la Academia a la Mejor Actriz. Este reconocimiento lo obtuvo por su conmovedor interpretación en la película Monsters Ball, del año 2001, en la que interpreta a una mujer que se enamora del hombre que ejecutó a su esposo. Además, Berry ha dejado su marca en el mundo de los superhéroes con su interpretación de Storm en la serie de películas X-Men. Como Storm, Berry ha encarnado a una mujer fuerte y poderosa, capaz de controlar el clima y volar, lo que la ha convertido en un modelo a seguir para muchas jóvenes. Berry también obtuvo un papel destacado en la franquicia de James Bond, donde interpretó a Jinx en la película Die Another Day. Su aparición en esta película marcó un hito, ya que se convirtió en la primera actriz afroamericana en interpretar a una chica Bond. A lo largo de su carrera, el Berry ha demostrado una dedicación y un compromiso con su oficio que han llevado a alcanzar grandes alturas. Sin embargo, la actriz admite que no todo siempre fue color de rosas para ella, debido a que durante sus inicios, las cosas fueron bastante difíciles. Por muchas razones, nadie creía en ella, ni siquiera contaba con el apoyo de su madre, por lo que Berry se vio en la complicada situación de pedir refugio en un albergue para personas en situación de calle cuando tan solo tenía 20 años. Pasó de tener una vida medianamente cómoda a no tener ni siquiera una cama propia en la cual poder dormir. Fueron años muy difíciles para la actriz, en los que aprendió un montón sobre sus capacidades como persona, y se puso el reto de poder triunfar en la vida. A pesar de su exitosa carrera en la actuación, Berry también ha incursionado en la producción de películas, demostrando una vez más su versatilidad y pasión por el cine. Su talento, belleza y carisma la han convertido en una de las actrices más respetadas y admiradas de su generación. 4. Si eres fanático de las películas de autos y de acción, seguramente recuerdas a este actor. Paul Walker. Fue un reconocido actor estadounidense ampliamente conocido por su papel de Brian O'Connor en la exitosa franquicia de películas, Rápidos y Furiosos. Walker nació el 12 de septiembre de 1973 en Glyndale, California. Inició su carrera en la industria del entretenimiento como actor infantil en la década de los 80, apareciendo en varios comerciales y programas de televisión. Sin embargo, Walker no alcanzó la fama hasta la década de los 2000, cuando fue seleccionado para el papel de Brian O'Connor, un exoficial de policía convertido en corredor de carreras callejeras. En la serie de películas que te mencioné, este papel le proporcionó reconocimiento internacional y lo catapultó a la fama. Walker era conocido por su carisma en la pantalla y su habilidad para realizar acrobacias de conducción complicadas, lo que añadió un elemento de autenticidad a su personaje en la franquicia. Es importante resaltar que Paul Walker alcanzó el éxito a punta de resiliencia, pues se reveló que el actor vivió en la calle mientras estudiaba en la universidad. Walker fue estudiante del California Community College de Santa Bárbara, y de la misma manera en la que varios estudiantes enfrentan la crisis de mantenerse para pagar un alquiler y matrícula escolar, al actor le tocó vivir por un tiempo en su automóvil. A pesar de tener muchas ganas de salir adelante, él sintió como poco a poco todo se iba derrumbando cuando analizaba su vida, y se daba cuenta de que no ser de por su auto estaría durmiendo en las aceras de la ciudad. Gracias a la propuesta de parte del trabajador social Ken Williams del Daily Mail, Walker tuvo la oportunidad de dar más detalle con respecto a su situación, a través de un documental que salió al aire. Además de su carrera en la actuación, Walker también era conocido por su pasión por los coches y las carreras, un interés que reflejaba en su papel en la serie de películas. Trágicamente, la vida de Paul Walker se vio truncada el 30 de noviembre de 2013, cuando falleció en un accidente de coche. La noticia de su muerte conmocionó a la industria del cine, y sus seguidores en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de su muerte prematura, el ligado de Walker en el cine sigue vivo. Su papel continúa siendo recordado y celebrado, y su influencia en la franquicia es innegable. 5. Natasha Lyonne es una actriz, directora y productora estadounidense notablemente conocida por su papel en la serie de Netflix Orange is the New Black. Seguramente conoces esta serie, y sabrás que interpretó el personaje de Nikki Nichols, una de las reclusas del correccional Litchfield. Su interpretación de Nikki, una adicta en recuperación con un ingenioso sentido del humor, le valió reconocimiento crítico y una base de seguidores devotos. Nació el 4 de abril de 1979 en Nueva York. Lyonne comenzó su carrera en la industria del entretenimiento a una temprana edad, apareciendo en Pee-Wee's Playhouse y protagonizando en la película Slums of Beverly Hills. A lo largo de su carrera, ha trabajado en diversas películas y series de televisión, demostrando su habilidad para interpretar una amplia gama de personajes. Además de Orange is the New Black, Lyonne es reconocida por su actuación en la serie Rush and Doll, la cual co-creó y produjo. En esta serie, interpreta a Nadia, una mujer atrapada en un ciclo de tiempo en el que muere y revive la misma noche una y otra vez. Rush and Doll es aclamada por su mezcla única de comedia, drama y elementos sobrenaturales, y la actuación de Lyonne ha sido elogiada tanto por los críticos como por los espectadores. Pero, algo que no sabías, es que la actriz atravesó un tiempo oscuro en medio de su carrera, pues luego de haber interpretado el papel de Jessica en la famosa saga American Pie en 1999, Lyonne cayó en una fuerte adicción a las sustancias ilícitas. Estando casi en la cima de la fama, se encontró con los vicios, y estos le pasaron factura casi de inmediato. Adicionalmente, también se vio en aprietos ante la ley, después de un episodio violento donde atacó a una vecina. Los medios informaron que debido a sus malas decisiones, también se vio afectada su situación económica, por lo que llegó a ser vista viviendo como indigente en las calles. Afortunadamente, entró a rehabilitación. La internaron en el Centro Médico Bed Israel en Manhattan, y con los años logró recuperarse. El carisma innegable de Lyonne y su habilidad para interpretar personajes complejos y memorables ha establecido una carrera impresionante que abarca varias décadas. El siguiente en la lista llamará tu atención. 6. Tyler Perry es un reconocido actor, director y productor guionista estadounidense. Nació el 13 de septiembre de 1969 en New Orleans, Louisiana. Perry es especialmente conocido por la creación e interpretación del personaje Madea, una descarada matriarca afroamericana que se ha convertido en el centro de una exitosa serie de películas, las cuales él mismo ha escrito, dirigido y producido. La carrera de Perry en la industria del entretenimiento comenzó en el teatro, donde creó y produjo una serie de obras que abordan temas tales como el amor, la adversidad y la fe dentro de la comunidad afroamericana. Estas obras fueron la base de lo que eventualmente se convertiría en su imperio del entretenimiento, pero algo muy turbio se acercaba. En el periodo donde estaba intentando cumplir su sueño de ser dramaturgo, la vida lo puso a prueba, pues se enfrentó a perderlo todo después de haber puesto todo su empeño y dinero en producir una obra que no dio frutos, sino que generó deudas. La situación económica del actor llegó al extremo de perder su hogar y verse obligado a vivir en su auto. Estuvo aproximadamente seis meses huyendo del embargador de autos y viviendo en la calle. Perry cuenta que a pesar de los duros momentos nunca se rindió, y eso lo agradece por haber heredado la fe y la fuerza de su madre, tías y abuela. En 2005, Perry llevó a Madea y su estilo único de drama mezclado con comedia a la pantalla grande con Diary of a Mad Black Woman. Desde entonces, las películas de Madea se han convertido en un fenómeno de taquilla, siendo amadas por el público por su combinación de humor, corazón y lecciones de vida. En 2006, Perry fundó Tyler Perry Studios, convirtiéndose en el primer afroamericano en ser propietario de un gran estudio de cine. El estudio, ubicado en Atlanta, Georgia, es uno de los más grandes de los Estados Unidos, y ha sido el lugar de rodaje de todas las películas de Perry, así como de numerosas otras producciones de Hollywood. Además de su éxito en el cine y la televisión, Perry también es conocido por su filantropía. Ha donado millones de dólares a diversas causas, y se ha involucrado personalmente en esfuerzos para ayudar a los más necesitados. Su influencia y su impacto en el cine y la televisión seguirán siendo sentidos durante muchos años. 7. Steve Harvey es un famoso presentador de televisión, comediante, actor, autor y productor de radio estadounidense. Desde sus humildes comienzos, Harvey ha escalado hasta convertirse en una figura prominente en la industria del entretenimiento. Comenzó su carrera como comediante haciendo monólogos de comedia en los años 80 y 90, ganando la popularidad y estableciéndose como un talentoso humorista. A finales de los 90, Harvey tuvo la oportunidad de ser el anfitrión de su propio programa, The Steve Harvey Show, que fue muy exitoso y se emitió durante seis años. Algo que nadie se esperaba es que antes de su notable éxito, el actor pasó tres tortuosos años intentando sobrevivir. Tras su deseo de perseguir su sueño de ser comediante, perdió a su esposa, quien no estaba de acuerdo de que Harvey se aventurara en construir una carrera en el mundo del entretenimiento. A pesar de que el actor pasó por varios empleos parciales, entre ellos cartero, limpiador de alfombras, vendedor de seguros, la situación no parecía esclarecer para Harvey, y terminó sin hogar durante ese periodo de su vida. Lo poco que ganaba era para cubrir la manutención de sus hijos, hasta que comenzó a recibir ofertas de trabajo que proporcionaban alojamiento. No obstante, el actor confiesa que antes de aceptar dichas ofertas laborales, estuvo comiendo solo sándwiches de mortadela y tomando duchas en baños comunitarios. Harvey también es conocido por ser el anfitrión en The Steve Harvey Morning Show, un programa de radio sindicado a nivel nacional que ha atraído a millones de oyentes diarios desde que comenzó emitirse en el 2000. Su carisma y su humor han sido elementos clave en su éxito como presentador de radio. En la televisión, Steve Harvey es quizás mejor conocido por su papel como presentador del popular programa de juegos Family Fud. Desde que asumió el papel en 2010, Harvey ha sido elogiado por su enérgica presentación y su ingenioso sentido del humor. También presenta Celebrity Family Fud, una variante del programa con participantes famosos. Además de su trabajo en la radio y la televisión, Harvey ha hecho contribuciones significativas en la literatura. Es el autor de varios libros de autoayuda, incluyendo el bestseller Act Like a Lady, Think Like a Man, que ofrece consejos sobre relaciones y se convirtió en la base para una exitosa película. A lo largo de su carrera, Harvey ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluyendo un premio Dayton Emmy, al mejor presentador de programa de juegos y un premio Marconi a la personalidad de radio del año. Su éxito en diversas plataformas de medios y su influencia en la industria del entretenimiento son un testimonio de su talento y su atractivo duradero. El siguiente en la lista es uno de los menos esperados. 8. Chris Pratt es un reconocido y talentoso actor estadounidense nacido el 21 de junio de 1979 en Virginia, Minnesota. Su popularidad y éxito en la industria del cine y la televisión se deben a su versatilidad para interpretar una variedad de personajes, desde roles cómicos hasta personajes de acción. Pratt comenzó su carrera en la industria del entretenimiento con un papel en la serie de de televisión Everwood, donde su actuación llamó la atención tanto de la audiencia como de los críticos. Sin embargo, fue su papel en la serie de comedia Parks and Recreation lo que realmente le dio reconocimiento y popularidad. En la serie, interpretó a Andy Dwyer, un personaje amable y cómico que se convirtió en uno de los favoritos de los fanáticos. Chris Pratt siempre fue considerado como el payaso de la clase, razón por la cual las personas a su alrededor no lo tomaron en serio. No obstante, el actor cuenta que siempre tuvo la convicción de que iba a ser famoso y millonario, aunque para ese momento no sabía cómo lo iba a lograr. La situación económica del actor se tornó difícil y por ello tuvo que aceptar trabajar como stripper durante un tiempo. Dicho oficio no fue suficiente y Pratt no tenía un techo donde vivir. A sus 19 años, estuvo viviendo en su furgoneta en las callas de Hawái. Consiguió un empleo como mesero en una famosa cadena de restaurantes. Y no, no estaba viviendo un sueño hippie en Hawái. Él cuenta que aunque estaba en uno de los lugares más hermosos del mundo, le costaba incluso poder costearse un plato de comida o una habitación con una cama decente. La actriz Rae Dong Chong le propuso un papel en una pequeña producción que estaba dirigiendo. Y el resto es historia. Su carrera dio un giro significativo cuando se le ofreció el papel de Peter Quill, también conocido como Star-Lord, en la serie de películas guardianes de la galaxia del universo cinematográfico de Marvel. La actuación de Pratt en esta franquicia fue aclamada tanto por los críticos como por los espectadores, solidificando su estatus como una estrella de cine de renombre internacional. Su interpretación de este personaje carismático y cómico demostró su habilidad para manejar roles complejos y multifacéticos con facilidad. Además de Guardianes de la Galaxia, Pratt ha protagonizado otras exitosas películas de acción y aventura. En Jurassic World, interpreta al valiente y carismático entrenador de dinosaurios Owen Grady, un papel que le permitió mostrar su habilidad para la acción y la aventura. También tuvo un papel destacado en The Magnificent Seven, una reinterpretación moderna del clásico western. A lo largo de su carrera, Chris Pratt ha demostrado su compromiso con la excelencia en el oficio, poniendo su corazón y alma en cada personaje que interpreta. Su habilidad para conectar con el público ha cimentado su lugar como una de las estrellas más brillantes de Hollywood en la actualidad. No te vayas sin antes escuchar sobre uno de los actores más conocidos del momento. 9. Jacob Elordi es un destacado actor australiano que ha ganado reconocimiento internacional por su talento y versatilidad en la actuación. Nacido el 26 de junio de 1997 en Brisbane, Australia, Elordi ha demostrado un gran talento desde una temprana edad y ha trabajado incansablemente para perfeccionar su oficio. Es más conocido por su papel en la serie de televisión Euphoria de HBO, donde interpreta a Nate Jacobs, un personaje complejo y multifacético que ha desafiado y mostrado la capacidad de Elordi para sumergirse en roles desafiantes. La interpretación de Elordi de Nate Jacobs ha sido aclamada tanto por los críticos como por los espectadores, quienes han elogiado su actuación intensa y emocional. Además de Euphoria, Elordi tuvo un gran reconocimiento por su papel en la serie de películas The Kissing Booth de Netflix, donde interpreta a Noah Flynn. A través de este papel, Elordi ha demostrado su habilidad para interpretar una variedad de personajes, desde el tipo malo hasta el interés amoroso. En su intento de abrirse en Hollywood, y a pesar de haber atraído bastante atención por su participación en The Kissing Booth, no fue antes de que obtuvo el papel de Nate Jacobs en Euphoria que las cosas comenzaron a estabilizarse para el actor. Elordi confesó que en 2017, antes de audicionar en HBO, lo poco que tenía en su cuenta bancaria le alcanzaba para sobrevivir. Llegó a dormir en varias ocasiones en el sillón de uno de sus amigos y posteriormente vivió en su carro por las calles de Los Ángeles. Aunque no pensaba que la audición por la serie fuera su último tren, sí sentía que cada vez tenía menos oportunidades. Dormir en casas de amigos y en las calles de Hollywood seguramente no eran lo que él imaginaba para el resto de su vida. A pesar de su joven edad, Elordi ha demostrado una madurez y una profundidad en su actuación que son raras en actores de su edad. Ha demostrado gran dedicación a su oficio, y ha trabajado incansablemente para dar lo mejor de sí mismo en cada papel que interpreta. Se dice que tiene una prometedora carrera por delante, pues ya ha comenzado a llamar la atención de grandes figuras de la industria, entre ellos la directora Sofía Coppola. ¿Crees que puede hacer uno de los próximos ganadores del Oscar? 10. Kelsey Grammer es un actor, productor de televisión, director y escritor estadounidense reconocido en todo el mundo por su papel de Fraser Crane en las populares series de televisión Cheers y Fraser. Grammer ha tenido una carrera exitosa y duradera en la industria del entretenimiento. Comenzó a interpretar a Fraser Crane en Cheers en 1984. Su personaje fue tan popular que protagonizó su propio spin-off, Fraser, que se emitió durante 11 temporadas y ganó numerosos premios Emmy. La interpretación de Grammer del perspicaz pero neurótico psiquiatra Fraser Crane es considerada una de las más memorables en la historia de la televisión. Aparte de la actuación, Grammer también ha trabajado como productor y director, y ha demostrado su talento en el teatro ganando un Tony Award por su papel en la Cage Ox Falls. A pesar de haber alcanzado un inminente éxito y haber sido galardonado con 5 premios Emmy, 3 globos de oro y un Tony, la vida para el actor no siempre fue de color rosa. Antes de debutar, se cuenta que dormía en callejones y parques mientras estudiaba en la universidad, y también atravesó varios episodios depresivos. Merodeaba por las calles buscando un lugar que fuese seguro, ya que su dinero no le era suficiente ni para rentar una habitación. Más de una vez tuvo algunos cuadros depresivos que lo llevaron a sentirse extremadamente perdido y sin rumbo en la vida. Al no tener ni siquiera un lugar para prepararse un café o servirse un vaso de agua, estaba en una tristeza profunda de la cual él dudaba si algún día podría salir. Además de su trabajo en Cheers y Fraser, Grammer ha actuado en una variedad de otros programas de televisión y películas. E incluso ha prestado su voz a varios personajes animados, incluyendo al despiadado Sideshow Bob en Los Simpsons. No te pierdas los próximos datos curiosos e interesantes de tus artistas favoritos en el siguiente video que tenemos exclusivamente para ti.